El 2020, con el confinamiento y otras medidas para contener la pandemia de COVID-19, forzó a adoptar como nunca el home office, las juntas y conferencias en video, clases a distancia, consultas y talleres virtuales y hasta fiestas digitales. ¿Qué plataformas han capitalizado mejor esta disrupción de la comunicación? ¡Así está la cosa! Zoom ha sido la más ganona. A pesar de que llevaba en el mercado desde 2012, su uso despegó en medio de la crisis por el coronavirus. De los 10 millones de usuarios activos al día que registraba el cierre de 2019, pasó a más de 300 millones de participantes en algunos días de la pandemia. Zoom logró ingresos por más de 990 millones de dólares en el semestre de febrero-julio, casi cuatro veces mayores a los registrados en el mismo periodo de 2019. Y sus acciones han subido más de 630% en el año, lo que elevó su valor de capitalización a más de 140 mil millones de dólares, por encima de Starbucks y del productor de aviones Boeing. Google Meet también ha visto un crecimiento relevante, logrando más de 100 millones de participantes diarios en la plataforma. Y México es el país número uno en el ranking de descargas de la app en Google Play, seguido de Estados Unidos y Canadá. Al boom de estas plataformas se han unido Facebook, que en medio de la pandemia habilitó videollamadas de hasta 8 personas en WhatsApp y lanzó Messenger Rooms, Microsoft con Teams y el ya conocido Skype, así como Jitsi Meet, House Party, StreamYard, entre otras que buscan diferenciarse y diversificar sus opciones para diferentes tipos de reuniones. En el plano escolar del país, las plataformas para educación en línea más utilizadas por alumnos, desde preescolar hasta universidad, han sido Zoom y las que ofrece Google. ¡Así está la cosa!